Buenas tardes, gracias, presidenta. Como habrán ustedes podido comprobar, al menos las personas que hayan leído en nuestra enmienda de totalidad, nos hemos ceñido a la parte medioambiental de la PNL de Euskola Cartasona para no mezclar churras con merinas. Por lo tanto, vamos a hablar del daño medioambiental producido por la obra. Y podemos decir al respecto que el daño ya está hecho. Pensamos que no es de recibo que para un proyecto de esta magnitud de casi 100 millones de euros no se haya podido destinar tiempo y dinero suficiente como para realizar un estudio de impacto medioambiental. Es una cosa que nos parece realmente asombrosa y que queremos denunciar. Por mucho que el Gobierno de España aduzca razones de urgencia, resulta que estamos siempre con lo mismo, con los grandes proyectos. Se decide hacer y se hace. Los impactos ambientales son lo de menos. Y además no sería la primera vez que se realiza un estudio de impacto ambiental después incluso de haber realizado el proyecto para que no falte el papel correspondiente en el expediente. Si esta cárcel se está construyendo en este lugar, simplemente es porque está cerca de otro establecimiento histórico, la cárcel de Nanclares y porque el terreno es diáfano. Se ha declarado de utilidad pública y se han saltado a la torera todas las normas de protección medioambiental. Y es posible que cosa parecida ocurra con el puerto exterior de pasajes o con la ampliación del aeropuerto de Andarrivi. Si se decide finalmente que se debe hacer, se hará. Y se contratará alguna empresa que elabore un estudio de impacto ambiental para darle cauce legal. Pensamos que habría que exigir lo que decimos en nuestra enmienda a la totalidad, al menos en lo que se refiere a la elaboración de este estudio de impacto ambiental, porque también reconocemos que la paralización o suspensión cautelar podemos darla directamente por perdida. Tenemos que denunciar que los movimientos de tierra que ya se han realizado han destruido parte de un área muy importante para aves rapaces forestales en una superficie que hasta ahora era la mejor conservada de la península ibérica. Tenemos que denunciar que los estudios de la fauna ornitológica de Montes de Vitoria, en toda su extensión, desde la Sierra de Tullo hasta su entronque con los montes de Iturrieta, han constatado que la cárcel de Zabaya afecta de forma significativa a zonas de reproducción y de campeo de aves incluidas en el catálogo vasco de especies amenazadas y de la directiva de aves, y en consecuencia de nuestra Ley 42 barra 2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad. Todo esto, toda esta evidencia, debería haber obligado a los proyectos que quieran desarrollarse en la zona que se hubieran sometido a una evaluación de impacto ambiental que contemplara medidas cautelares y, en su caso, compensatorias también de los impactos previstos. Y, por supuesto, deberían haberse analizado las distintas alternativas, incluyendo la alternativa cero. Les enseño la foto de un macho, que no es un macho ibérico, precisamente, pero es la foto de un macho de una pareja de águilas reales, hecha por un tal Luis Pina, experto en rapaces forestales, y que ha estudiado a fondo la distribución de estas especies en los montes de Vitoria. Una zona de las más ricas en rapaces de Iberia. Dice sobre Orgax, que así se llama, con lo que considera un estandarte de una descarnada lucha contra molinos de viento, contra gasoductos y contra el mayor atentado que el Gobierno que nos preside está realizando, con su descomunal obra arquitectónica, la nueva cárcel, en lugar conocido como Zabaya, en medio de Montes de Vitoria. Yo quería aprovechar mi intervención para denunciar estos hechos concretos y nada más. Gracias. Gracias.